Bienvenido a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo del presente vídeo es presentarles estas tablas de selección rápida de diámetros de tuberías. En estas tablas podemos obtener rápidamente, a partir de la potencia transportada en vatios en una tubería, el diámetro nominal de la tubería. Y ello lo hemos realizado para varios tipos de tuberías. Por un lado para tuberías de cobre, para tuberías plásticas serie 5, para tuberías plásticas serie 3,2 y para tuberías de acero. Entonces en base a la potencia transportada, el diámetro nominal. ¿En base a qué criterios se han realizado estos cálculos? Pues leemos esta parte de aquí. Aquí, nota sobre la selección de tuberías. Todas las tablas de selección de tuberías se han calculado para un salto térmico de 20 grados. Temperatura de ida menos temperatura de retorno, 20 grados. Y una temperatura media del agua, 40 grados. Y para que la pérdida de presión máxima, para que no se supere, el valor de 12 milímetros de columna de agua por metro. Por lo tanto, unos valores bastante por el lado de la seguridad. Pensaremos cosas. Y si la temperatura del agua es mayor, pues habrá menos pérdida de presión. También caemos del lado de la seguridad. Otro aspecto que podemos meditar, el salto térmico. ¿Y si estoy trabajando con menos salto térmico? Ah, si estás trabajando con menos salto térmico, esta potencia ya no es referencia. Y tienes que fijarte en los caudales. Porque los caudales es igual a potencia entre salto térmico y calor específico. Por lo tanto, si el salto térmico no es de 20 grados, tienes que ir calculando los caudales que necesitas. Y olvidarte de la potencia y fijarte solo en los caudales. Vamos a ver algún ejemplo. Selección de tuberías de cobre. Tengamos, por ejemplo, un tramo que alimenta una potencia de 2000 vatios. ¿Qué tubería seleccionamos? Pues el tubo de 12 por 1 solo sirve hasta 1500 vatios. Por lo tanto, tubo de 15 por 1 que me sirve hasta 3200 vatios. Para 3200 vatios con un salto térmico de 20 grados y para un caudal de 138 litros hora. Por lo tanto, irá sobrado, pero claro, que consiste de ello, en no superar una determinada pérdida de carga. Pues tubería de cobre de 15 por 1. Diámetro nominal 15 por 1. En cobre, el diámetro nominal coincide con el diámetro exterior. Entonces, es un tubo que por fuera mide 15 y la pared, el espesor, 1 milímetro. 15 por fuera menos 1 milímetro de espesor, 13, porque hay que descontar dos veces el espesor, 13 milímetros interiores. ¿Y si transportamos 20.000 vatios? Pues nada, seguimos bajando hasta 21.000 vatios, pues tubo de 28. ¿Y si transportamos 10.000 vatios? Pues este puede transportar el tubo de 22 hasta 10.400 vatios. Una pequeña recomendación de mi, cuando era instalador, recomiendo personalmente no realizar tuberías de distribución que alimenten a más de un emisor con diámetros inferiores a 18. Cualquier defecto en algún codo, alguna curva, algún chafado, pues va a crear una gran pérdida de presión. Y yo en la práctica, pues no colocaba tubo de 15 cuando tenía que alimentar 2-3 radiadores, aunque me diera por potencia transportada. Entonces, bueno, pues un consejo de instalación, que si os viene bien, pues lo seguís. Y si no, pues para gustos los colores. Tuberías plásticas. Las tuberías plásticas las hay con distintos espesores. A cada espesor, pues le corresponde una serie y una presión que resiste. Entonces hay tuberías con series altas, como la serie 5, otras con series bajas, como la 3-2. La serie 3-2 resiste, por ejemplo, más presión porque los espesores de las paredes son mayores. Por ejemplo, el tubo de 12 es 1,6. Aquí, por ejemplo, es 1,1, serie alta. Pero bueno, nos puede servir muchas veces una serie 5. Bueno, pues aquí están los cálculos. Vamos a hacer otro ejemplo. O el mismo, 2000 vatios. Pues para transportar 2000 vatios, por ejemplo, a la alimentación a un radiador grande, hasta 3100 vatios, tubo de 16 por 1,5. Ese tubo estaría bien. Y si lo utilizamos un tubo plástico de serie 3,2, o sea, sé que tiene más espesor de pared, pues para 2000 vatios hasta 2300 vatios, pues también nos serviría el tubo de 16 por 2,2, aunque tiene un poquito menos de diámetro interior. Por eso puede transportar un poquito menos de caudal, un poquito menos de potencia. ¿Y sirve 10.000 vatios? Pues mira, 10.000 vatios, pues hasta 10.800 vatios nos sirve el tubo de 25. Y en el caso de ser serie 3,2, que tiene mayor espesor, entonces tenemos menos diámetro útil interior, pues en ese caso tenemos que ir a un diámetro mayor, tiene que ser 32 por 4,5. Pero claro, 4,3, pero este tubo es que tiene un mayor espesor. Se recomienda no realizar tuberías por la misma consideración anterior, porque luego los accesorios pierden mucha sección, cuando se alimentan a más de un emisor con diámetros inferiores que DN20. Entonces si tenemos que alimentar a tres emisores, no utilizaremos tubo de 16, por ejemplo, o de 12, aunque nos dé la potencia. Simplemente por las reducciones que presentan y por el escaso margen de maniobra, es mejor ir a tubos un poquito mayor para esos ramales de distribución. Y si tenemos un tubo de acero, perdón, una cosita más, ¿qué es el diámetro nominal en las tuberías plásticas? En las tuberías plásticas el diámetro nominal coincide con el diámetro exterior. Entonces igual que en cobre. En acero, ya lo dejo dicho para que no se me olvide, el diámetro nominal coincide aproximadamente con el diámetro interior. Entonces, diámetro nominal unas veces será diámetro exterior, por ejemplo, con tuberías de cobre o plásticas. En cambio, con tuberías de acero está vinculada con el diámetro interior. Aquí tenemos para acero potencia transportada. ¿Qué tenemos que transportar 2000 vatios? Pues nos servirá el tubo DN10, o más comúnmente conocido por su paso rosca, 3 octavos de pulgada. ¿Y si necesitamos transportar 10.000 vatios? Pues tubo DN20, o más conocido como tubo de 3 cuartos. Bueno, y alguna información adicional que hemos puesto en esta tablilla resumen. Criterio general de conexión de radiadores. Pensamos que la mejor manera de conexionar es un radiador. La más habitual, además, es a dos manos, entrada por un lado, salida por otro. Puede conexionarse a una mano, pero que no sea un radiador excesivamente grande, porque si no, por los últimos emisores, pues no va a circular el debido caudal. Pueden colocarse cosas, pueden colocarse cárnulas que llegan hasta aquí, pero vamos, para conexiones normales, a dos manos, nos sirve siempre a una mano que el radiador, por ejemplo, no supere los 15 o 20 elementos. Unos consejos en cuanto a número de soportes, y siempre mirad lo que diga el fabricante del emisor. Los consejos en cuanto a cuantos soportes te es colocar, de empotrar o de alicatar, según el número de elementos, porque también depende del peso de los miedos. Bien, pues espero que este pequeño resumen pues os sea de utilidad para unos cálculos, para unas selecciones rápidas y directas de diámetros de tubería. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.